La novedad política podía ser el gran triunfo de Schiaretti en Córdoba el domingo, pero ahora se le suma otra, que es el regreso del Partido Justicialista Nacional, tradicional, no el alternativo, de la mano de la expresidenta que lo visitó hoy, en la calle Mateu, desde 2003 que no lo hacía, está Luis Tonelli, nuestro politólogo preferido de los días martes, para hacer este análisis. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Luis, Cristina Fernández de Kirchner, buscando, volviendo a las fuentes originales. Al redil. Volviendo al redil. ¿Qué es esto? Vuelvo rendida a la casita de los viejos. Bueno, mira, uno siempre escuchó la marcha peronista, ¿no? Y enfáticamente dicen, los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos, ¿no? Y yo siempre pensé que era, bueno, nos unimos y así triunfamos, pero en realidad es al revés, porque tenemos posibilidad de triunfar y parece que ahora quizás triunfamos, entonces nos unimos. No se unen para triunfar, sino como van a triunfar nadie se quiere quedar afuera. Claro. El triunfo reordena. Exactamente. Es la posibilidad de triunfo la que amucha al peronismo. Y vos fijate que muchas veces fue la crisis en realidad y el crash el que eligió a un peronista y después todos, con el tiempo, se encolumnaron. Pero ahora como no aparece ese crash, gracias a Dios, si hay una debilidad general del oficialismo, entonces el peronismo encuentra su cauce, digamos, casi diríamos normal para toda fuerza política, que es unificarse. Esto es bastante sorprendente, ¿no? Porque si la expresidenta en algo se caracterizó fue ser anti-pejotista, ¿no? ¿Te acordás? Todos los de nuestro, todas las diatribas. Inclusive me acuerdo en un acto de lanzamiento de ella, que era en el 2011, los sindicatos le cantaron como siete veces la marcha peronista. Ella no mostraba demasiada cara, ¿viste? De estar agradecida con esa música de fondo, sino todo lo contrario. Estaba Hugo Moyano, de todas maneras, en esa foto. Estaba Hugo Moyano, sí, 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 estaba Hugo Moyano. En la foto de hoy. Chino Navarro, creo que también estaba. Sí, sí. Había, digamos, el peronismo en toda su, digamos, su multicolor y toda su paleta multicolor, eso quería decir, ¿no? Pero no el peronismo alternativo o alternativa federal. No, por lo menos los candidatos del peronismo alternativo, ¿no? Lo demás es todo, ¿viste? Muy fluido en la Argentina, hace muchos años ya. O sea, Borocotó fue el primero que pagó el pago de moverse, de borocotearse. Los demás se han borocoteado felices, ¿no? Sí. Especialmente las que nadie lo conoce, ¿no? Sí. La política es, de alguna manera, una bandeja de mercurio. Y todas, digamos, las disensiones y los conflictos, cuando finalmente, ¿viste? Se ve el horizonte de un triunfo, se dejan un tanto de lado. Ahora, ¿cuánto representa hoy, en términos electorales, ese peronismo tradicional que Cristina, bueno, miró con cierto desprecio durante un tiempo? Porque, evidentemente, lo que está intentando hacer la expresidenta es romper el techo de su 30%. Así es. No lo busca en el centro, lo busca en lo tradicional. Mirá, ese peronismo tradicional es un tanto como el radicalismo tradicional, ¿viste? Es como Correo Argentino contra McDonald's. Correo Argentino está en todos los pueblos. No sé si mandan algunas cartas por ahí, pero está. Es una nervadura de poder, una red territorial, ¿no? El peronismo es medio McDonald's, ¿viste? Es otra cosa. Es más delivery, qué sé yo, y todo eso. En cambio, aquí, vos lo que tenés es el kirchnerismo como una intensidad, una marca de intensidad, que tiene, obviamente, un porcentaje de votos muy importante y se realimenta de la grieta. Y esto es como una confirmación que la presidenta, me parece, que quiere usufructuar, que son los triunfos provinciales. Porque el peronismo tradicional se expresa a través de sus gobernadores y de sus intendentes, fundamentalmente. Está yendo a lo territorial. Me parece que quiere subirse arriba de esta ola, pero una ola que, en realidad, y hablando, digamos, con honestidad, no es muy de ella, porque los triunfos provinciales se han dado escondiéndola, más bien escondiendo la figura de la acción. Y ella ocultándose y resignando poder, pero, digamos, a favor de lo que puede llegar a ser un triunfo importante del PJ, como pasó en Córdoba. Ahora, lo interesante es que, pese a lo que dicen algunos analistas, cuando uno ve los números, no hubo traslación del voto de Cambiemos, o el voto radical, ponele, al PJ, al triunfo de Schiaretti. ¿En Córdoba estás hablando? Estoy hablando de Córdoba y estoy hablando de otras provincias, pero vamos al caso de Córdoba. Schiaretti, en el 2015, saca casi 40 puntos. A Castelo, que era intendente, creo, de Villa María, candidato de Cristina Fernández de Kirchner, o del kirchnerismo, saca 17,7, si la memoria no me falla. Van divididos y suman 50 y pico, 57%. Bueno, ha sacado 53. Sí, un poquito menos. Un poquito menos que se fueron para la izquierda, eso que no aguantan a Schiaretti. Pero entiendes que ese voto está ahí, es consolidado, está loteado. No es que se fue el radicalismo hacia ahí, no. Y cuando vos ves los números del radicalismo, sumado los dos, más o menos te dan 30, una cosa así, y hay 5 puntos que se van a partidos vecinalistas. O sea, 5 puntos comparado con 2015 menos. Y sacó 35 watts. Porque crecieron los vecinalistas. Entonces no hay, viste, no hay una traslación del no peronismo al peronismo. Como eso quiero decir. Sí, sí, sí. Entonces eso es lo que, a mi entender, le da esperanzas al gobierno. Ajá. ¿Por qué? Porque esa divisoria es muy fuerte. Solamente la salta algo de la clase media-baja, por ahí en el conurbano. Pero no son esos puntos, viste, que son irremontables. Sí. La política está un tanto locteada. Cuando vos vas... Locteada es que ya está determinada de antemano. Que ya está determinada y mucho tiene que ver con... Digo locteado porque mucho tiene que ver con el territorio. Mucho tiene que ver con, obviamente, el nivel socioeconómico. Y entonces, viste esa idea que un poco fue inoculada estos años de un mercado político, donde la campaña decidía. Sí, la seducción del votante de acuerdo con el mejor Facebook del mundo. Totalmente. En nuestro vocabulario, Luciana, casi está ganando más la rosca que el marketing. Los acuerdos subterráneos entre el gobernador, entre Cristina Fernández de Kirchner, para ir a un segundo plano, para no restar votos. El que se une, viste, lo hace desde la perspectiva de ganar. Después, los que tienen no tan claro, digamos, que pueden ganar, hasta se den el lujo de dividirse. Y en Córdoba pasó eso. Aunque hubiesen ido juntos, el radicalismo no ganaba. Lo que pasa es que sí, por eso, perdió la ciudad. Y entonces eso afecta tremendamente a la organización Unión Cívica Radical de Córdoba y le pega de chanfle, obviamente, a lo nacional. Porque la provincia de Córdoba es importante. De todas maneras, esto también debilita a los sectores más recalcitrantes respecto a Cambiemos, que estaban, de alguna manera, con Mestre. En la convención... Tuvo Ricardo Alfonsina hace unos minutos. Sí, sí, muy bien. En la convención, ese sector ya no va a tener tanta fuerza como si ganaba Mestre. Le arrestó poder, sí. Le arrestó poder. Poder de negociación. Vamos los puristas. Y los puristas solos, pasa lo que pasa. Y encima dividido, ni te digo. Claro. Bueno, pero Storani, que también estuvo aquí sentado, lo que sostenía es que iba a ser una tragedia para la Unión Cívica Radical, la elección de Córdoba, y atribuía el gran error a no haber llamado, a no haber competido electoralmente dentro del radicalismo para decidir el candidato. Totalmente, totalmente. Porque en ese cuadro ganaba Negri. Entonces ahí la estrategia del gobierno de no alentar una interna del radicalismo... Bueno, el problema no sé, ahí hay un tema, ¿no? Porque en una interna lo que tenés es el problema que el aparato a veces se impone por sobre los votantes, ¿no? Pero no se impuso la ciudad de Córdoba donde Mestre parecía fuerte. Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que ahí, al dividirse, gana el otro. Siempre el que divide, gana, ¿no? Divide, et impera. Y mucho el éxito de este gobierno electoralmente ha sido que el peronismo estuvo disperso, ¿no? Ahora, lo que no une, viste, la política te lo unen las instituciones, porque finalmente tenemos balotaje. Sí. Ahora, Luis Schiaretti, ¿no? Schiaretti se planta, habla de moderación, habla de que no quiere la grieta profunda que hay entre los argentinos, y habla de un peronismo republicano. Así es. Ahora... Casi oximorónico, pero bueno, vamos a dejarlo. Bueno, creo que es muy gorila, muy gorila. Supongamos que esa ficción existe. Sí, sí, son ellos. Y que no es el kirchnerismo. Hay periodistas como Pablo Rossi, de Radio Mitre, que cuestionó muy duramente el hecho de que Schiaretti, durante toda la campaña de gobernador, no dio una sola entrevista a los medios. Ah, mirá. Eso no es una actitud en términos republicanas. No, no, no. No, no. No, vos fijate que también ahí hay una cuestión, ¿no? Cuando vos vas con una coalición peronista ampliada, y cuando hay la grieta, ¿viste? Las preguntas lo que hacen es intervenir sobre la grieta. Entonces Schiaretti ahí, ¿viste? Iba a tener algún problema en sus declaraciones, porque lo que decía a favor de un lado, ¿no? Le iba a restar votos del otro. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿él puede proclamar ser peronista republicano después de que ganó, no? Sí, sí. Ahora, hay otra cuestión que a mí me parece en relación a esto, a este momento de virtud que atraviesa cierta ala del peronismo, en este caso, la alternativa federal y el peronismo racional. La verdad es que la Corporación Política Argentina tiene enormes vicios, puertas adentro, y también a la hora de gestionar. Estamos en esta situación por una larga decadencia del país. Sí, sí, sí. Yo creo que ahí hay una virtud, digamos, más allá de todas estas cuestiones que obviamente son evidentes de que tiene la política, que tiene el país, que es la de apostar por ser un partido político dentro del juego de competencias partidarias. Y esto es muy diferente del discurso del kirchnerismo, que sigue siendo movimentista a la vieja usanza y descreyendo un tanto de lo que es la competencia de partidos, porque el vamos por todo, ¿viste? Este es quizás el lema exactamente en contra de la idea de, bueno, las sociedades se expresan en sus diferentes expresiones y todo eso a partir de una discusión, un debate y una búsqueda de consenso te genera una política. Me parece que hay un peronismo que es hijo de esa renovación, de Cafiero, ¿no? Digo, de esos años en donde se dio el consenso alfonsinista, que estuvo acá el hijo de don Raúl, y ese consenso me parece democrático, me digo alfonsinista porque estaba alfonsí, pero un consenso democrático que se efectuó en ese balcón de 1987 cuando estaba en riesgo la democracia, por el levantamiento de las caras pintadas, eso hoy empieza a agrietarse a través de la grieta, porque el kirchnerismo no está muy de acuerdo con ese consenso. Ese consenso es una democracia de partidos políticos, que está competitiva, el que gana gobierna, el que pierde ayuda, esto no es tan así. Sí, en el kirchnerismo hay una disputa por el poder, más que por el poder y en donde se considera que en realidad las expresiones políticas no son autónomas, sino que son hijas o hijastas de corporaciones que están agazapadas, especialmente la del otro lado, y los partidos políticos de la derecha son fachadas, de la burguesía transnacional, donde están obviamente los grandes medios de comunicación, y por eso se ganó. Por eso el libro de Cristina Fernández de Kirchner, algunos dicen, no, es piantabotos, es cierto, pero hay una concepción política profunda detrás de esto, que es que esta vez los medios de comunicación no tienen el poder para disimular, esconder o de alguna manera engañar con esto que es la verdad. Claro, tergiversar, sí. Por eso digo, no es, viste que lo racional se da dentro de un contexto, dentro del contexto kirchnerismo está, eso es racional. Los que están afuera, eso lo pueden jugar, porque bueno, oh, Cristina Fernández sigue siendo la misma de siempre. Esa misma de siempre es un, lo que uno ve en el libro es una pasión, un metabolismo sin institucionalización, es lo más parecido a eso que hay en la revista. Yo creo que es una buena definición, ¿no? En realidad las instituciones son consideradas por el kirchnerismo, por lo que dicen, ¿no? Por lo que uno leyó, por lo que uno discute, por los amigos que uno tiene, son consideradas finalmente trabas a la expresión popular. Claro. Y si hay trabas, eso juega a favor, ¿no? De los que pueden moverse en otros ámbitos con su poder, que esos son las corporaciones económicas. Luis, te invito a ir a un corte, pero volvemos con las últimas preguntas. Encantadísimo. Un corte en la red, pregunta, noticias a fondo, y enseguida volvemos.